¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterCrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal el nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo como último día de la temporada número 1 de Fall Guys Un vídeo muy especial y vamos a reaccionar a mi primera victoria en el juego No me acuerdo de casi nada de lo que pasó Creo recordar que la primera victoria que conseguí fue en hexagonía, pero no me acuerdo de nada Aparte, este vídeo es bastante interesante ya que no es la primera victoria del juego final Sino que es la primera victoria que conseguí en la beta del juego La primera victoria de todo Fall Guys que conseguí yo Me parecía un vídeo bastante interesante para ver el progreso que hemos tenido en los últimos dos meses Este vídeo es del día 3 de Agosto, justamente un día antes de que saliese el juego final oficial Así que nada, este vídeo es bastante interesante, vamos a reaccionar a ver como jugaba yo antes Y nada gente, si os mola el vídeo dejad un like que se agradece mucho y nos vemos en el próximo vídeo Antes de continuar gente, quería deciros que me podéis seguir en redes sociales que están abajo en la descripción Y muy importante que mañana sale la nueva temporada de Fall Guys No sé a qué hora es todavía porque estoy grabando la intro unos días antes Ya que estoy ahora mismo de vacaciones en la casa de Eretix, en la mansión de Eretix en Madrid Entonces, pues eso, estoy fuera, no sé a qué hora sale la temporada Pero mi objetivo es hacer un directo 12 horas y estaré viendo seguramente por aquí Editado la hora que va a ser el directo el día de mañana, día 8 de Octubre Dicho esto gente, vamos a reaccionar con el vídeo, espero que os guste Pues nada gente, he estado por aquí viendo el vídeo del día 3 de Agosto de 2020 Como podéis ver, mucha gente ha visto este vídeo, 400.000 visitas Me parece una locura, creo que el primer vídeo que subía de Fall Guys A lo mejor tuvo 30.000 o 40.000 visitas, estáis totalmente locos Bueno, vamos a ponerlo, voy a echar para adelante hasta que empiece la partida Porque no quiero escuchar lo que digo Vamos a ver, ¿no? A ver cómo jugamos Voy el último en la perindola Bueno, empezamos bien Último en la perindola, oye Increíble ¿Qué hacéis? ¿No empujéis? Vale, vale O sea, pero ¿Qué estoy viendo, tío? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Ay, Dios mío Perdonadme, estaba con el ratón encima de la pantalla, lo siento No pasaba ni por el lado en esa hélice, o sea, madre mía Aquí me caigo, aquí Aquí no sabía hacer todavía ni el atajo del medio, tío Que ahora me sale prácticamente siempre, o sea, no ven nunca por aquí Mi personaje es la mejor skin del juego, ¿eh? Increíble Ay, Dios mío No me ha chocado el otro, tío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Aquí en esta época, gente, solo había lobos en el juego No me han chocado otra vez Eh, qué raro, pero en serio, esta es tu primera victoria, pero a ver ¿Qué te pasa en las manos? Eh, no me caigo, ¿no? ¿Otra vez? Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Eh, me he puesto nervioso, tengo que admitirlo Me he puesto nervioso Buenas Muy buenas ¿Qué tal? Ojo, Walling, que venía por ahí No, hombre A donde hicieran muerte, te lo juro que hoy voy a jugar, vamos, 24 horas Estaba toviciado desde el primer día este juego, tío Estaba toviciado este juego desde el primer día, tío Vale, esta prueba, bien, ¿no? De momento, no sé Vale, aquí sabía que por el lado ya se pasaba fácil Ahí, ahí, bien, bien, muere La segunda prueba no es ni tan malo, o sea, ha estado bien Ojo No me digas que voy por el medio ¿Me estoy yendo por el medio? Aquí creo que me di cuenta que vi un tronco y digo, vale, me voy pa' un lado Increíble, estaba en llamada todo el mundo Estaba Josete, Hugo Link, Zaddy, estaba todo Dios en llamada ¿Vale? Madre mía, gente, eh O sea, mirad el número de seguidores y de suscriptores que tenía O sea, 268.000 seguidores Madre mía, qué locura, tío Y ahora somos más de 800.000 O sea, hemos crecido 600.000 en Twitch en dos meses No entiendo nada ¡No! Voy a sacada, tío ¡Qué maldita locura! Voy a sacada, tío, ¿cómo no me sacó? El lobo metiéndose Un lobo amarillo Metiéndose un gol en propia ¿Cómo no? Magníficos lobos amarillos Vaya golazo, vaya golazo Desde mi primera victoria Metiendo goles desde el medio ya en fútbol Bro, pero si es En el fútbol he sido bueno desde el primer día O sea, en el otro mapa no Pero, bro, en el fútbol Cuando cae la pelota, si le das saltando, ¿sabes? Te la puedes meter en medio campo Si no es la despeja Este ¿Ya era un midiado desde el primer día? ¡Mirad eso! Vaya chute, hola, tío, qué buena Bro, pero ¿cómo remataba tan bien las bolas, tío? Y sacando pelotas Metiendo un gol desde la otra Madre mía Madre mía, soy buenísimo Las cartas en medio de la pantalla No sé qué hacía con mi vida, la verdad Antes, ¿sabes? Con las cartas En todo en medio Mira, ¿eso? ¡Ah! Otro más, madre mía, tío Oye, se me da muy bien En plan, el fútbol desde Mira, ¡ah! ¡Mira, ah! O sea, hola A ver Pero, a ver Está abuso, ¿qué? ¿Por qué se me daba tan bien el fútbol, tío? ¡Qué locura, tío! ¿Esto qué es? O sea, el fútbol se me daba muy bien Eso me ha quedado claro El fútbol se me daba muy bien 6-0, ¿no? ¡Qué locura, tío! Bueno, la última ronda Creo que eso veremos 9 Porque se eliminará la mitad del equipo Bueno, la última La siguiente ya es final Quiero ver Quiero ver el final de partida A ver qué No sé A ver cómo lo juego Eso me hace mucha curiosidad Cómo gano la partida O sea, que por cierto Ahora que lo recuerdo Si es hexagonía Vais a ver una cosa Que pasaba antes Y creo que sigue pasando Pero la gente sabe cómo evitarlo Ya que pase eso A ver Ahora veremos Ahora veremos Es que antes, gente En las texturas de los mapas Si tenías las texturas muy altas Te resbalabas en las baldosas estas O sea, no podías saltar Y quedarte quieto Te resbalaba ¿Ves? Aquí lo digo Aquí Ya veréis A ver si A ver si se ve en algún momento Vale, de momento A ver, bien De momento ¿Sabéis qué pasa? Que me daba miedo Saltar de una nuna Por el buque este De las baldosas Que si saltabas de una nuna Como que no caías bien En las baldosas Era muy raro Te resbalabas en las casillas ¿Lo veis como? Como caigo Y me resbalo No sé si No sé si os dais cuenta Pero eso Había un Un ¡Holga, tío! ¡Holga, holga! Antes estaba bugueado eso Era tema de texturas Algo raro Y cuando saltabas de una nuna No caías exactamente Donde querías Sino que te ibas resbalando Y era una porquería eso Porque no podías aguantar Madre mía Que malo era Por Dios Miráis Ahí lo podéis ver otra vez Ahí como se resbala el personaje En las baldosas, tío Me daba mucha rabia eso Pasaba mucho también en puntillas En puntillas Me acuerdo que Mira, mira ¿Lo veis como me resbalo Con las baldosas? ¡Qué locura, tío! No sé si sigue pasando Esto todavía Ahora Si pones las texturas Muy altas No lo sé No tengo ni idea Madre mía, tío Cómo se resbala el personaje ¡Qué locura! Es que era súper difícil Aguantarse En las baldosas estas Vale, quedan Eh, dos enemigos No sé si no me equivoco Si quedan dos enemigos Ahora mismo Queda el lobos El final No sé dónde están Los que quedan ¿Cómo ganar, eh? Queda solo uno Queda solo uno ¿Quién será? A ver Mira, mira, mira Madre mía Cómo se resbalaba antes El juego Qué locura ¿Dónde es? Aquí mis amigos decían Queda uno Claro, aquí Mis amigos decían Quedas tú solo Pones siete de ocho Pero siete de ocho Son las personas eliminadas Sin cortarte a ti, ¿sabes? Y quedaba uno por arriba Mira, mira Esto me acuerdo Ahora se escucha Cómo cae Y gano la partida Cae desde arriba Pa' abajo Y gano Y aquí Yo me pensé Todos nos pensábamos Que se había musulgado La partida Tío, qué guay, tío Moraría hacer No sé Moraría reaccionar A más vídeos Y será guay, tío Pues, gente Yo creo que ha estado Muy, muy bien Si queréis que reaccionemos A otro vídeo Del canal antiguo De Fall Guys O cualquier vídeo Del canal, ¿vale? En sí Si me lo ponéis Por los comentarios Yo creo que Podríamos hacer Alguna serie así De reaccionando Vídeos antiguos O reaccionando A los vídeos Que vosotros queráis Si queréis que reaccione A cualquier vídeo Del canal Ya sea de Fall Guys O sea, de lo que sea, ¿vale? Ponedmelo por los comentarios Y si veo que el comentario Tiene muchos me gustas Y muchas personas Lo quieren que lo comente, ¿vale? Reaccionaremos A más vídeos Así que, nada, gente Espero que os haya gustado mucho Reventad el botón de like Que se agradece mucho Y nos vemos mañana Con la nueva temporada De Fall Guys Nos vemos, gente Chao, chao 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 Gracias por ver el video.